¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y fíjense nada más estamos hablando, ya estamos en el último día de esta semana hablando sobre el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas y de lo que abunda en el corazón habla la boca. Hace unos días mi querida amiga Doralicia me hizo el favor de compartirme los planes de un departamento que está haciendo. Es que sí me da mucha risa, perdóneme, porque lo primero que me fijé y lo primero que le escribí le dije, ah está muy chido, pero dónde está el closet y dije, lo primero que estoy buscando es dónde guardar cosas y muchas veces ustedes y yo pasamos nuestra vida tratando de guardar cosas en nuestro corazón. Hay veces que no siempre lo que dice Fernanda Familiar en su programa de radio siempre dice, ¿y con qué te quedas? Hay veces que tendríamos que decir, ¿sabes qué? De aquí no me quedo con nada porque si no edifica, pues ¿pa qué me quedo? Un beso y un saludo a Fernanda Familiar, pero hay veces que siempre queremos, somos acumuladores en nuestro corazón de cosas que no siempre deberían de ser buenas. Hace unos días vi una serie que se llama Pequeños Fuegos por Todas Partes y estas eran dos mujeres que tenían todas las razones del mundo. Si la puede ver, véala, está ahí en la plataforma de Amazon en Prime. Es una serie de ocho capítulos o algo así. Es una serie donde dos mujeres tenían todas las razones del mundo para ser así. Una, por un lado, bueno, ambas venían de madres sumamente estrictas, venían de circunstancias, pero ninguna de las dos eran felices y a las dos les afectaba todo el tiempo lo que hacía la otra. No se conocían y desde el primer día una empezó a afectar a la otra y la otra empezó a afectar a la una. Y hubo una parte, porque aunque venían de contextos iguales, tenían las partes completamente distintas. Una era esa señora de su casa, tenía un caserón, todo era perfecto, pero su tablita de salvación era su casa. Y la otra era una señora que nunca había tenido una casa que tenía 15 años viviendo en su coche, manejando de ciudad en ciudad, creando una hija, etc. Y en el momento en el que las cosas se pusieron difíciles, una, o sea, otra persona le dice a una de estas mujeres, le dice, lo que te hace estar solo, lo que te hace estar sola son todos los secretos que guardas. Y cuando lo dijo me quedé así como que ¡pum! Porque dije, sí, es cierto. Lo que nos hace sentirnos solos, lo que nos hace sentirnos víctimas es cuando nosotros guardamos cosas y muchas veces guardamos juicios. Oímos que las personas nos cuentan algo y nosotros guardamos un juicio de eso que la persona nos cuenta. Y luego todavía nos atrevemos a tener opiniones de esas personas. Y esas personas a lo mejor nomás lo dijeron sin ningún otro tipo de intención y nosotros de repente empezamos a hacer una telenovela de juicios sobre su vida. ¿Y sabe dónde lo guardamos? Aquí. Y cada vez que vemos a esa persona nos viene el recuerdo de lo que nosotros decidimos guardar. Cuando muy probablemente esa persona ni siquiera nos hace en el mundo. Eso es la verdad, es que luego se me hace tan tonto, pero también a la vez se me hace tan real que digo, ¿qué onda? Se me hace tan tonto, pero es tan cierto. Estas dos mujeres en esta serie no hablaban la una con la otra. Sin embargo, todo el tiempo una afectaba a la otra porque la una dejaba que los hechos de la otra la afectaran y la otra dejaba que los hechos de la una la afectaron y se convirtieron en enemigas por no hablarse, por no... por suponer todo el tiempo, por tratar de quedarse con algo que no era suyo. ¿Sabe qué, amigos? Muchas veces el tesoro de nuestro corazón está lleno de eso, de las cosas que no entendemos, de las cosas que suponemos y las cosas que otros hacen que nosotros decidimos que nos afecten. Amo este ejemplo de mi amiga Doralicia porque a mí me fue muy claro, en vez de disfrutar un espacio hermoso, porque la verdad es que hace cosas hermosas, en vez de disfrutar su espacio me preocupé por donde guardar cosas. Está grueso. Pero ¿sabe qué? Dios nos dio un recipiente hermoso, se llama corazón. Hice la Biblia que ahí tenemos que guardar un tesoro, las cosas más valiosas, las cosas más importantes, las cosas que dan vida, las cosas que nos hacen levantarnos día a día y las cosas que nos hacen caminar. Lo único que tenemos que tener cuidado es qué es lo que guardamos en nuestro corazón y entender que si no nos hacen, si no nos dan vida y no nos hacen generar vida para otros, más valdría que no las guardemos. Dejemos que Dios nos llene el corazón con verdades, que nos lleven a la eternidad día a día, que cada día una parte de nosotros vaya más hacia la eternidad y menos se esté afectado. Hace unos días mi hijo Alfredo me hablaba y me decía, oye, es que esto me está pasando en mi trabajo y esto me está afectando. Y le digo, es que tienes dos opciones, tomar la realidad de lo que te está pasando o la verdad de la posición que ocupas. Y en un día todo su entorno cambió porque nuestro corazón, lo que sale del tesoro de nuestro corazón, es lo que transforma nuestro, nuestra situación exterior. Y de ahí es de donde tenemos que partir. Se los dejo de tarea, amigos, y les agradezco mucho el tiempo de esta semana. Espero no haberme ventaneado demasiado. Los amo, los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que los tesoros de sus corazones y del mío también seguirán siendo embellecidos para Dios día a día para que podamos dar cosas hermosas y que lo que sale a nuestra boca sea un auténtico reflejo de todo lo que Dios nos habla. Que Dios les bendiga.